Una esponja me contó una vez lo siguiente. ¡Shh! En una época lejana las guerras duraban mucho. Y un rey que se iba a la guerra volvía después de 30 años cansado, sudado de tanto cabalgar, con la espada tinta en chinchulín enemigo. Algo así le sucedió al rey Vigildo. Se fue de guerra una mañana y volvió 20 años más tarde, protestando porque le dolía todo el cuerpo. Naturalmente, lo primero que hizo su esposa, la reina Inés, fue prepararle una bañadera con agua caliente. ¡Ay, amado mío! ¡Ay, un poquito lejos, lejos! Porque tenés un poquito... Derecho a la bañadera. Pero cuando llegó el momento de sumergirse en la bañadera, el rey se negó. No me baño, dijo. No me baño. No me baño. Y no me baño. La reina, los príncipes, la parentera real y la corta entera quedaron... Estupefactos. Razonaron bastante, hasta que al viejo chambelán se le ocurrió una idea. Ya sé. Mandó a hacer un ejército de soldados del tamaño de un dedo pulgar. Cada uno con su escudo, su lanza y su caballo. Y pintaron los uniformes del mismo color que el de los soldados del rey. Todo eso lo metieron en la bañadera del rey, junto con algunos dragones de jabón. Ligero como una foca. Se metió adentro. Él, según su costumbre, daba órdenes y contraórdenes. Y empezó a dar como si tuviera la guerra y gritaba... ¡Avenzón, mis valientes! ¡Glup, glup, glup! ¡No reculeis, cobarde! ¡Por el franco izquierdo, por la pota! La esponja me contó que después no había forma de sacarlo del agua. También que esa costumbre quedó para siempre. Es por eso que todavía hoy, cuando los chicos se van a bañar, ¿qué hacen? Levan sus soldados, sus perros, sus osos, sus tambores, sus cascos, sus armas, sus caballos, sus patos y sus patas de rango. Y si no hacen eso, cuéntenme, ¿no es aburrido bañarse? ¡Glup, glup! ¡Glup, glup!